El gromelot es una manera de hablar que cada uno se inventa, pero que a pesar de no decir nada, se entiende todo. El gromelot es una oda al amor, es una poesía a la vida, al amor, a la belleza. Es como esa historia que te cuentan siempre y que tú dices, no, no puede ser, y sí es. La palabra serenata comenzó a fluir y a fluir, a fluir y se da gromelot. Bueno, blues es el asistente del contratista y yo soy el asistente del maestro. La parte de la música es un aspecto fundamental para la obra porque con ella podemos darle brillo y matiz a todo el espectáculo en sí, ¿no? Amor, locura y diversión. Emoción, romanticismo, valentía. Paz, alegría. La poesía, y la poesía es válida para mí. El amor, ¿no? En contra del amor, el compañerismo también, porque nos sumamos a una misma causa. § § Yo estoy en lo alto porque yo soy un ser casi mágico, ¿no? Que sale solamente cuando la música funciona Cuando hay armonía musical Salgo yo a cantar Cuando no hay, yo me guardo Porque si suena feo no me gusta Entonces es por eso que yo estoy en lo alto Todos estamos ahí Cuando él se desanima Como que le decimos No, oye, espera Hay más soluciones Hay más formas No te quedes con la primera opción Y podemos seguir luchando Pero cuando estamos todos juntos Todos somos payasos Son cómplices, estamos ahí No, no estamos con ellos Estamos con ellos haciendo un espectáculo Para el amor Todo el espectáculo es un laberinto Porque siempre es Como que vamos, vamos, vamos Estamos llegando Y de repente nos encontramos con una pared Y de repente regresamos O de repente retomamos Y vamos por otro camino Y seguimos, seguimos, seguimos Y plum Entonces eso es un camino de laberintos Hasta que al final Encuentra la salida ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.